Música Y al que he perdido compañía que vuelvo a un senso de loco mío Al verme solo el otro día también me quedó Si supieras que al dentro de mi alma con el sueño del reino me tuve para mí Piensa que si supieras que nunca te olvidarás Hoy en tu pasado me acordarás de mí